Ciudadanos inescrupulosos que le sacan la vuelta a la ley. El vehículo de este conductor fue llevado por la grúa de la Municipalidad Provincial de Trujillo por movilizarse de manera ilegal, pese a estar totalmente prohibido. Asimismo intervinieron a los choferes de taxis que estaban desplazándose, en este caso, por el óvalo largo. Los inspectores provinciales de tránsito suben a los micros de transporte público y dan las recomendaciones debidas a los conductores y pasajeros. Tienen que exigir en los micros que les den gel o que les echen alcohol. No pueden estar circulando así nada más. Al conductor de este vehículo de transporte público de la empresa Nuevo California se le impuso una papeleta por no contar con el photocheck respectivo. Se le vendió el photocheck al conductor. Y cada habilitación le entrega la gerencia de transporte de la musicalidad. ¿Ellos sabían ya de eso? Sí, sí. Se le ha vencido hace una semana y media más o menos. Si no es el photocheck en físico, al menos el documento hay que ha tramitado para que le renueven el photocheck. Y no lo tiene. ¿Y la multa cuánto sería? Es el 5% de una UIT. Policía Nacional, Serenazgo y Ejército custodian los principales óvalos de la provincia de Trujillo.